¿Dónde está mi mavo? Es ASBO, ¿no? ASBO ASBO Oh sí ASBO ¿Dónde está Zona? Aquí estoy Aquí está, ya ¿Dónde que no estoy? Me voy a salir, aprovechan Dale ¿Qué pasa? Ya loco ¿Te lo bajo? Esto tuyo, Zona No cambia No lo cambian, no chico Dale pues Ah, voy a salir Es como la... 8 por ahí ¿A dónde le disparaste? ¿Quieres la huevo? Velo, ve, ve Pinda, qué balazo Especial Eso... Eso sí fue un balazo Aguantó... Aguantó, ¿qué es 3? Dos tiros No se pueden estar llorando Ey, ¿quién está ahí parando? No se puede estar llorando A ver... Mirad lo que me pasa ¿No? Mira los cables de aquí Que va, que va Que va Este da Creo que está muy bajito Ya jajaja He levanto que yo traiga mi reaper No sé si el agua se puede bajar ¿Qué zona? Para afuera pues quien viene el tipo de hacker el tipo de hacker te estoy diciendo que es hacker mira el tipo está literalmente flotando o sea dame agarrar la dama agarrar el perfil para que lo de sony lo bot lo le van en la cuenta perfil o sea dame agarrar el perfil ya ahí está la red perfil pónganse en pasivo ya lo reporte y repórtenlo repórtenlo como se reporta te póngalo reporta los pulsos hey sabes que carro voy a bajar a la zona creo que ya sé por quién fue que se metió y saca de gana un strike más que gratis quien ahora lo voy a decir en el grupo si piensa que soy yo después de todo ya todo ahora que ahora sí ojalá ojalá tener frenes hacker para que me tiren money drop pero no tengo no ya yo tengo todo ya tengo el clip ya yo tengo todo así que estén bien gracias gracias